El El Los huesos tienen una caída de 5 minutos, la caída de los pulmones y la caída de los pulmones de una caída de 4 minutos Se abre un camino en el carro de la caída Se hace 40 minutos Hace 50 horas se hace 40 minutos Hace 40 minutos Por la caída de la caída de la caída La caída de la caída de la caída Ya está Ya está ¿Pan dando luz verdad? ¡Está dando prendido luz, Pablo! ¡Ay, no hay duda que hay prendidas en la cámara! ¡Sí, píralas! ¡Voy a píralas! ¡Untenle el cabello viejote! ¡Cuadra Nuevo León, señores! ¡Dándole luz! N-C-C-A-N ¡Apéritame la sombría y pones la rola! ¿Qué me vas a agarrar? ¡Suscríbete! 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 La tercera en 350 Pierde contra los de la cabaña Pero al ver que le faltaba cuido No quisieron darle la revancha De Villanueva con un tapado Allá en Valparaíso jugaba Fácilmente en 250 Ese día el cardenal le ganaba Fue con fe y le ganó al Pancho Villa Un caballo que andaba muy fuerte Y a un abierto de nueve tapados Fue a jugar cerca de Aguascalientes Vuelve a ganar la eliminatoria Y la final sería la siguiente Fue contra el Tehuacán y la Mora Y a los picos se llevó el billete Luego en una cuarteta en tres tierras Fue al roble de Fresnillo a ganar Derrotó al minero de Durango A la 33 y al Tehuacán El Mateo a la perdió una tercia